Bueno, y tenemos que hablar del caso de un robo de 2.500 dólares en una vivienda. La principal sospechosa es una mujer que, según la víctima, sería su expareja. Según la denuncia, la víctima señala a la expareja como supuesta autora de este robo. Y en las imágenes se puede ver a una mujer escalar la muralla del domicilio ubicado en la calle Mariscal Estigarribia del barrio Centro, en la ciudad de Limpio. El afectado denunció que al llegar a su vivienda, en la siesta de ayer, se encontró con la puerta de vidrio templado forzada y al llegar a su pieza se percató del robo que consistía en la suma de 2.500 dólares en efectivo, totalizando aproximadamente casi 17 millones de guaraníes al cambio actual. La víctima finalmente mencionó a la policía que su expareja sería quien supuestamente realizó el hurto y habría huido del lugar. Estas imágenes captadas en cámaras de seguridad de la vivienda son las que utiliza justamente la policía para llevar adelante la investigación. Hay otra imagen en la que se ve a la mujer caminando hacia la vivienda, no solamente esta donde ella salta a la muralla, sino una en donde se la ve caminando hacia la casa, que sería el momento, ahí está, ahí está justamente, parte de las imágenes de cámaras de seguridad, ahí se la ve de frente, por eso el hombre dice que sería esta la persona que identifica como su expareja, sospechosa, sospechosa.